Hola, soy Leodoro Herrero, organizador de las 24 horas ciclocircuit, esta es nuestra séptima edición. Y este año tenemos una participación individuales de más de 40 ciclistas que vienen de toda España y de parte de Europa, como Francia, Alemania, Inglaterra, Bulgaria e Italia. En dúos tenemos participantes también de varias comunidades y unos participantes franceses, y en equipos tenemos una participación muy alta. En las dos primeras horas estamos dando una media de más de 42 kilómetros por hora. Estamos en el circuito Ricardo Tormo, que es una garantía de seguridad para los ciclistas. Disponemos de hospital, disponemos de los boxes, de paddock, hay un gran ambiente, con todos los auxiliares y familiares apoyando a todos los ciclistas. Hemos empezado a las ocho y media con la marcha La Veloz, una carrera de 60 kilómetros, que ha vuelto a ganar de nuevo Germán Dací, escapado con otros dos integrantes. De momento nos está saliendo un tiempo bastante nublado, aunque se están abriendo claros, y cuando se hagan los claros, la verdad es que el calor es bastante intenso. Hemos hecho una salida tipo Le Mans, en el que han salido 115 corredores en pista, y en un total de más de 300 participantes con los equipos que van a relevos y los dúos. La salida de las dos primeras horas ha sido una velocidad muy alta, superando los 42 kilómetros por hora, y se ha hecho un grupo de ocho integrantes que se han destacado del resto. A unos dos minutos va en un grupo donde hay siete individuales aún que no han sido doblados. Entre ellos está el francés Sebastián Bertolet, que tiene el actual récord del circuito, con 906 kilómetros. A Andón está Minirov, el búlgaro, que es el ganador de la pasada edición. El campeón de Copa de España, Guillermo Prieto. El campeón de España élite, Pedro Alvadalejo. El campeón del mundo, aunque ya es Master 50, Hoppo, que es inglés, y una participación excepcional en individuales. Ya han empezado a partir de la segunda hora los primeros relevos, y se espera que conforme pase la carrera se hagan más cortos los relevos. Aunque eso depende también de la estrategia de los equipos, y si quieren alargarlos más por intentar distanciar a sus rivales. Muy buenas, soy Antonio Ortiz, y bueno, una vez más estoy aquí en las 24 horas de Castelli, en el circuito de Ricardo Tormo, en Cheste. Y la verdad que es una experiencia que recomiendo a mucha gente. Desde la primera vez que vine me resultó muy atractiva. He hecho diferentes pruebas de muchas disciplinas y modalidades por el mundo. Y también he hecho pruebas de 24 horas en otro tipo de ambientes. En Mountain Bike, incluso en Feltre, que Castelli tiene otro evento de 24 horas dentro de lo que es el pueblo, pero con un formato dentro de un circuito nunca lo he hecho. Entonces, la verdad que yo creo que, aparte de lo que es el formato de 24 horas, que en este caso yo corro en equipo de Grupo 6, somos seis corredores, que te organizan los relevos y te organizan las salidas dependiendo un poco la estrategia de cada uno y el objetivo que tenga, pues la convivencia. Para mí lo más destacable de todo esto es la convivencia en el box. Al final estamos todos aquí juntos, todos comemos juntos, cada uno cuenta su batallita cuando sale. Entonces todo esto hace que se haga mucho más ameno lo que es la actividad y se disfrute mucho más en conjunto. Bueno, pues ya estamos en el Ecuador de la prueba, ya estamos casi a la mitad de las 24 horas. Y para mí, para mí personalmente, es uno de los momentos más bonitos, porque ahora cae la noche y pienso que es una de las sensaciones más bonitas y que la gente desconoce, que es montar en bici de noche. Yo digo que es una terapia o una forma de meditar, haciendo deporte y compitiendo. Te metes en el circuito, el asfalto está muy cuidado, tienes las curvas muy claras, muy marcadas, ya las memorizas en la cabeza, entonces solamente te dedicas a pedalear, a centrarte en ver la luz desde delante, intentar recortarle y acabar tu relevo para que tu compañero pueda seguir con el trabajo que tú has dejado. Buenos días amigos y amigas, las 8 y media de la mañana, ¿qué tal ha ido la noche? ¿Bien? Muchos ánimos, porque ya no queda nada, las 24 horas, ciclo 5 y te entran en su regla final, tres horitas para conocer el nombre de los ganadores y ganadoras de esta edición de 2022. ¡A por todas! Muy buenas, mi nombre es Ángel Alfaro, soy el coordinador técnico de pista. Y nada, pues en estos momentos estamos a punto de finalizar, como podéis ver detrás de mí tenéis a todos los familiares y miembros de los equipos. Este año han sido unas 24 horas excepcionales, ha habido muchísima participación, encima ha sido muy disputada, tenemos muchos equipos disputando el final de carrera, ha sido muy entretenido, el tiempo nos ha acompañado bastante, es un circuito épico, de hecho por lo que es, y estamos teniendo muchas, muchas alegrías porque hemos tenido solo una caída de un corredor individual, pero es fantástico, el ambiente, por las noches risas, buen humor, no hemos tenido ningún problema, o sea que fabuloso. Es un placer y esperemos volver a repetirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!